Araceli Arámbula ¡Qué belleza lo que me apareció aquí! Mira nada más, unos legos guapísimos ¡Qué bello! Lo más hermoso de mi vida Saludad a la familia Si ellos crean que era foto, pero es un video ¡Los amo, bellos! Aquí estamos ya, en la arreglada En hojalatería y pintura, Juani ¿Cómo estamos hoy? La energía Bien, estamos medio barroneados No, no, pero súper, súper, súper ¡Arriba! Súper energéticos, qué barbaridad Venga, venga, para la familia ¿Qué nos mandan? Miren, aquí con un óptico ¿Qué nos mandan de... ¿Qué nos recomiendan? Recomiéndenos, ¿qué podemos hacer para estar con toda, toda la energía? Pero así de sentirnos así como de ¡Wow! Es lunes y estoy con toda la pila O sea, es martes, yo sé Pero es que el lunes, nuestro lunes no lo terminaron a las 4 de la mañana O sea, les iba a mandar mensaje y ya no les mandé porque se me acabó la pila, literal Y la pila del teléfono, la pila mía Pásame el break Este de la señora Juanito A ver, de la señora Juanito ¿Quién es la señora Juanito? Una que anda por ahí bien fea, mi amor Oigan, ¿cómo están ahora familia? ¿Quieren video hoy? Hoy no va a haber nada ¡Las dos! Nada Las dos, ella es muy famous, very famous ¿Quieren que bailemos cuál canción? Díganos, díganos, ¿cuál canción? El tucanazo Me llora, me llora Ay, me llora, me llora Y ya en un ratito voy a grabar en la familia Discoteca La fiesta no para fe Chicos Hola, Loel Feliz con la fiesta ¿Qué está la secuencia? Oye, entonces ¿Qué? Hoy no he documentado esta galanura Por favor Juanito, día de hospital y todo ¿Por qué nos importa? Mira nada más Mira nada más, modelame, por favor A toda la era familia Aquí en cama de hospital Pero qué importa El viernes Más fashion que lo fashion Mira qué belleza Oye, qué guapo Oye, qué guapo Bueno, eso se ha gustado Oye, qué guapo Vamos a ver Gracias.